Una gran explosión de gas en el este de Wuxi, en China, mató al menos a nueve personas e hirió a diez. El dramático video de CCTV muestra la explosión repentinamente, mientras los peatones al otro lado de la carretera huían. Las tiendas cercanas de tres pisos se vieron afectadas. La pared, los vidrios y las unidades de aire acondicionado también sufrieron daños. 105 bomberos, 32 rescatistas, 30 paramédicos más, ambulancias y 80 voluntarios llegaron al sitio para ayudar con los esfuerzos de rescate. Este es un informe de Kelly Áfrico para la RNA.